Sobre el escenario, otro de los grupos que comienza con toda su música y con todo un nuevo año, La Torre. Hola Patricia, hola muchachos. ¿Cómo están? ¿Están en acción? ¿Están en acción? Están en acción? A veces pienso que todo está perdido Y no es así, no sé cuándo te mío Alguien sufre a mi disfraz Alguien pega otro sebra Y aunque me vea un poco extravagante Mientras la gente se muere de hambre Hoy camino a un mundo azul Donde no corta la luz Si estamos en acción No te desesperes No existe la razón No te desesperes Soy solitada En este día no es cierto Amigo firme Seguro pero lento Solo intento ser feliz Ser feliz Sin cicatrices Y cachito Me trata sin salida Y de repente La cuerda de la vida Alguien que me abre los brazos Alguien me corta en pedazos Sé nacción No te desesperes No existe la razón No te desesperes No te desesperes No te desesperes No existo nada solo No te desesperes No te desesperes Y alguien sopla mi desfraz Y te amo mucho más Yo estamos en acción No te desesperes No existo nada solo No te desesperes Yo estamos en acción No te desesperes No existo nada solo No te desesperes No, 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 no ¡Guarda! No, 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 no... La presentación en el siglo 1987 De La Torre Otro de los grupos Que estará en nuestro escenario Un riff de rock and roll Porque qué voy a poner yo ahora Para cerrar el programa Encerrar este bloque Si no es un riff de rock and roll Después de lo que hicieron Bueno Un riff de rock and roll Para decirles Cuando marquen Le seguimos haciendo compañía ¿Ok? Bueno Atención Ahí va ¿Sí? Va Le seguimos haciendo compañía Atención ¡Suscríbete! ¡Gracias!